Qué ganas que tenía de hacer una review de una barra de sonido. Hoy es el turno de la PC Box llamada Beat, con las características que están viendo en pantalla. Por su diseño se ve muy fachera, pero ¿será así realmente? Veámoslo. El packaging es una caja de cartón bastante grande y ni bien lo abrimos nos encontramos un manual de la marca. Totalmente en español. Gracias PC Box. Redes sociales de contacto y un 0800 para el cliente. El cable de conexión es igual al de una heladera, una cafetera o un velador. Abriendo el packaging nos encontramos con esto. Sí, una maravilla. Tiene para levantarlo y que no se te caiga nada. El control remoto es este. Este es el cable para conectarlo al jack 3.5 o salida auricular de la tele. Al que hizo el sistema de seguridad y protección para el producto, felicítenlo de mi parte. Es un acierto total. Después de remover los protectores, tenemos un plástico que recubre nuestra barra de sonido para evitar polvo y rayaduras. Ahora van a ver por qué. La primera impresión del producto la vamos a tener juntos. La barra está recubierta por una malla metálica en la parte superior y con el logo de la marca en el centro. Es una maravilla. Veanlo ustedes. La parte de atrás súper delicada. Para eso tanta protección. Tenemos cuatro antideslizantes de goma que van a hacer que no se mueva de donde la apoyemos. Atrás tenemos las fuentes de alimentación, HDMI, audio, óptica y fuentes de audio como computadora, MP3, etc. Por si no lo dije antes, también tiene Bluetooth. En el lateral derecho cuatro botones por si no queremos usar el control remoto. Que por cierto es este. Esa entrada USB es para un pendrive o un MP3. Che, ¿y qué opinás de la pinta que tiene? Pasamos al control. Es de color negro, bastante pequeño. Lleva pilas chicas. Y abajo podemos cambiar los modos de nuestra barra. Tiene un control de volumen, un muteo y encendido y apagado. Las pilas no vienen incluidas como el HDMI. Este es uno de los cables para conectarlo a la TV. No tiene mucha pérdida. Realmente atrás de la tele van a encontrar los colores o el nombre de auxiliar o la entrada auricular. Acá ponemos el primero. Acá va la corriente. Obviamente y al lado en el medio HDMI. Lo demás es una conexión óptica. Algo que está bastante piola pensado por la marca es que esas cruces negras que ven en los laterales son para colgarlas a la pared a la altura que ustedes crean conveniente. Seleccionen el modo correcto de uso ya sea Bluetooth, HDMI o la conexión por cable. Con el botón que ven ahí a la derecha. Con ese mismo. Y si no te querés levantar con el control remoto también podés hacerlo. Yo el mío lo conecté al HDMI a la tele. En la PC no tenía más espacio. El máximo de volumen que van a poder registrar en la pantalla LED de color naranja es de un máximo de 30. Por otra parte la barra tiene 40 vatios de potencia de salida. Y un dato muy importante que les tiro a modo de reflexión personal es que cada vez que estén buscando algo cambien en el botón de ecualizar el sonido. Eso te da una experiencia única. Y yo acabo de hacer un real descontrol para hacerles oír esta barra de sonido. Porque primero no se me había ocurrido que lo podía hacer desde el celular. Porque claro tiene Bluetooth. ¿Puedo usar la barra de sonido conectada al teléfono como un equipo de música? Sí, se puede, se puede. Pero yo no. Yo fui a la más difícil y dije ¿por qué no probamos algo en la computadora que tiene Bluetooth? También se puede. También lo pueden conectar por el cable verde que es el que les mostré en el medio del review. Pero ¿saben lo que vamos a hacer? Voy a poner música libre de derechos de autor para que no me jodan el video claramente. Y yo les voy a hacer escuchar cómo es que suena esta barra de sonido. Es una locura. Me tardé más de lo que esperaba porque la quise probar bien, bien, bien a fondo en cuanto a máximo volumen. Y ahora van a ver cómo suena. Vamos a poner un par de temarracos por acá y a ver. Vamos a poner un par de temarracos por acá y a ver. Vamos a poner un par de temarracos por acá y a ver. Vamos a cambiar un poquito. Espero que se me escuche. Pero los bajos suenan muy, pero muy bien. Y eso que no la ecualicé todavía. Está sonando... Pará. Está sonando sin ecualizar. El ecualizarlo es un dato plus. Pueden utilizar, por ejemplo, Voice Meter, que tiene unas opciones bastante interesantes, tanto como para los agudos, los medios y los graves. O mismamente la pueden acustizar de alguna forma con el control remoto. Que por más que lo usen Bluetooth, también lo pueden controlar con el mando. Cuando yo les decía que si ustedes, por ejemplo, suben de los 30 de volumen que tiene el dispositivo... Ese es el pitido que van a escuchar, que impide subir más de 30 en cuanto a lo que es volumen general del dispositivo. Pero yo también comenté, tiene 40 vatios de potencia. Que no tiene ninguna relación en cuanto a lo que es el volumen que pueden subir contra el volumen de salida que tiene el dispositivo. O sea, creo que se entendió, ¿no? Bueno, vamos con otra canción, vamos con otra bella canción para probar este dispositivo de la gente de PC Box. Vamos a darle un poquito de volumen. Me van a echar, me van a echar de mi casa. Bueno, creo que como muestra ya está bastante bien el control. Es divino, es súper pequeño, está genial. Creo que esta barra cumple con lo preestablecido, obviamente, que es poder darte una mejor calidad de entretenimiento sonoro. Ya sea tus películas, tus videojuegos. Yo, por ejemplo, la pondría para la tele. También la pueden usar para jugar juegos como Battlefield o, no sé, alguno de estos de tiros que seguramente la van a flasher pero fuerte. Si se lo pueden permitir para jugar, genial. Sería un golazo. Pero yo creo que este tipo de cosas, a mí particularmente, que me gusta mucho el cine, las usaría para ver películas. Sí, es un golazo. Ya está chequeado. Ya probé viendo dos películas. Y el sonido, si tienen la oportunidad de tenerlo con buen audio, o sea, con películas originales o series de Netflix, ustedes saben por qué lo digo. Creo que van a notar una diferencia muy, pero muy grande. Otra cosa que yo les recomendaba antes es que con el botón de ecualizar, que es este que está por ahí, ustedes vayan rotando las opciones que tienen a la hora de ecualizarlo porque por ahí se encuentran que alguna función termina siendo mejor para la calidad de audio de lo que están viendo. No va a ser lo mismo que miren una película bélica que se miren una comedia actualizando lo que es la ecualización. Abajo de este video van a tener todos los links y descripciones para poder llegar a la marca, para poder ir a su página y sobre todo para ir a su Instagram si es que necesitan alguna información extra que yo no haya dicho o comentado en el video. Ojalá hayas disfrutado de este review. Para el próximo review de la marca lo que voy a mostrarte es esta tableta que ya estuve mostrando el otro día en directo. Son 10 pulgadas y una tablet que tiene bastante buena pinta. Pero eso te lo voy a contar como te dije en el próximo video. No olvides de suscribirte y activar las campanas. Si te gustó este contenido déjale un like y un comentario. Y si lo quieres recomendar a alguien que quiera o necesite comprarse una barra de sonido creo que es el momento adecuado. Nos vemos la próxima. Soy Facundo Moroz. Ojalá lo hayas disfrutado. Chau.